Hola, hola, ¿cómo están? Yo supongo que ya estamos en vivo en el grupo de Facebook. Voy a volver a la sala y voy a buscar aquí a ver si se está escuchando bien, porque para no hacer ruido alrededor, entonces ya estoy aquí transmitiendo desde la sala de Zoom para el grupo Apoyo de Guerreros Aromáticos. Muy pronto estaremos cambiando el nombre, supongo que te pondremos Mensajeros Aromáticos, que es un nombre que nos encanta. Vamos a comprobar que estemos en Facebook para poder comenzar y permitimos que algunas personas se vayan uniendo, se vayan uniendo. Vamos a refrescar, siempre refrescamos, actualizamos la aplicación para, y aquí estamos. A ver si se está escuchando. No. Ah, mira. La aplicación para, y aquí estamos. Ah, ya me están diciendo aquí, qué lindas. Marves Teiro, Maritju, Ángeles Jara, qué lindas. Bárbara Pelegri, Gloria González Jauregui. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. Miren, mi mayor tarea hoy es, mi mayor tarea hoy no, mi mayor tarea siempre en esta comunidad, como fundadora de la comunidad, como una comunidad que es un mandala. Ustedes saben que una comunidad de un mercadeo de redes es un mandala, sea es plano, no es multinivel, como le llaman. Por eso hay una persona que empezó. Ustedes tienen un mandala alrededor de ustedes, cada una, si es que están compartiendo. Y si son usuarias, pues forman parte de nuestra flor o de nuestro mandala. Entonces, yo como fundadora, en el medio, mi responsabilidad, mi tarea, es empoderar a las personas para el uso del producto. Si es que van a usar el producto solamente y empoderar a las personas para que puedan compartir con mucha facilidad y con mucha solvencia, sin ningún tipo de conflicto, estos productos a sus amigos y sus familiares. Entonces, lo que pensé fue en hacer una plática, una charla, en donde yo les muestre herramientas. Porque en definitiva, lo que importa, no es que ustedes se sienten hoy enfrente de acá computadora y escuchen, wow, una clase magistral de CBD. Les va a quedar un poco de eso. Están trabajando, están en el medio de su jornada, están preparando la cena, lo que sea, ¿verdad? O el almuerzo, en el caso de las personas de América. Lo que importa es que ustedes sepan, ah, wow, quiere decir que aquí yo puedo encontrar que esto es lo más importante y que lo fundamental que tengo que saber es esto, para qué sirve, cómo se produce, cuál es la diferencia entre este producto y productos del mercado y cómo lo tengo que usar. Eso es lo más importante. Entonces, yo les quiero comentar que en el caso del CBD, la información que hay de la compañía es vastísima, pero vastísima, enorme, enorme, enorme. Entonces yo me voy a dirigir a la página de Natur Ultra para empezar y me la voy a poner de fondo, me voy a poner esta página de fondo, que yo supongo que sí la están viendo. A ver, déjenme ver, creo que no la están viendo porque no la estoy compartiendo. Déjenme ver si la estoy compartiendo. Ahora sí la estoy compartiendo. Entonces, en esta página que ustedes van a encontrar, no la busquen ahorita, porque si ustedes se ponen a buscarla ahorita, no me van a escuchar lo que yo voy a decir. Te digo porque la primera tendencia es a buscarla. Escuchen un poquito y luego ustedes la pueden esculcar, bucear en ella y encontrar muchísima información súper valiosa. Pero hay algo que les quiero, un tip que les quiero dar que está muy bueno. Entonces, primera cosa que les quiero decir como introducción, antes de que veamos la página de Natur Ultra y vean todo lo que ustedes pueden encontrar aquí en esta página. Les quiero decir, el CBD, que es un cannabinoide, es una sustancia extraída de la planta del cáñamo, porque nosotros habitualmente decimos que está extraída de la planta del cannabis. Y realmente el cáñamo y el cannabis salen de una misma planta que es la sativa. La variedad sativa es la misma planta originalmente, pero son distintas variedades, de la misma familia, pero distintas variedades. Entonces, ¿qué pasa? Esas dos plantas, la del cáñamo o hemp, que nosotros lo podemos comprar en los arbolarios para poner en nuestra ensalada, ¿verdad? Que viene con unas semillitas como de gem sequitas. Yo las tengo acá para poner en mi smoothie y no me estoy drogando porque no tiene droga esto. Y la planta del cannabis se fueron desarrollando con el paso del tiempo de diferente manera. Esto no está en Natur Ultra, por eso lo estoy haciendo en la introducción. Entonces, ustedes pueden encontrar un poquito más de información sobre esto en algunas páginas que hablan especialmente del cannabis. Pero la verdad es que lo importante no es saber del cannabis, sino es saber qué es el CBD y cómo les va a ser útil. Y por qué este CBD de Young Living es completamente diferente y muy superior a cualquier otro CBD que ustedes puedan comprar en el mercado, por más que en sus países lo puedan conseguir. Y si en sus países todavía no está esta marca, yo les diría que utilicen el CBD que puedan conseguir, obviamente sabiendo que este es superior. Y les vamos a explicar ahora por qué. Una compañera de Canadá, de nuestro grupo, me decía el otro día, ¿dónde lo podemos conseguir? Y yo le dije, en Estados Unidos o en Europa. O lo puedes comprar en Estados Unidos y llevarlo como uso personal para México, o lo puedes comprar en Estados Unidos y enviarlo a Canadá como uso personal para Canadá. Como uso personal, no cuatro o cinco botellas para vender. Y ella me dijo, ah no, yo ya conseguí otro que es muy barato y muy bueno. Y yo me tuve, me tomé el tiempo un poquitín de escribirle para explicarle la diferencia entre este y la invité para esta charla. El CBD entonces es una sustancia que se extrae de esta planta. ¿Por qué hay una planta que tiene muy poco TSH? Porque esta planta del cáñamo se ha desarrollado en la industria para extraer cáñamo, para hacer un montón de cosas súper cool y súper sustentables y súper amables con el medio ambiente. Y se saca una cantidad de productos de alimentación para y de y para la industria del alimento, del vestido, ¿verdad? Se pueden hacer muchísimas cosas con el cáñamo. El cáñamo es una planta maravillosa. Y por otro lado, la otra variedad del cannabis se fue plantando, se fue haciendo pequeñas modificaciones como hacen los jardineros o los granjeros cuando quieren mejorar una planta. Y se fue especializando hacia el que tuviera mucho TSH. Y el TSH es una sustancia que produce cambios en nuestra conciencia. Lo común que la gente asocia con fumarse un cigarrillito de marihuana, comerse un brownie con marihuana, etcétera, y todas las cosas que hay con marihuana, que cuando vas a una tienda en Estados Unidos, en California, el otro día estuve viendo un video sobre marihuana, decís, wow, todo lo que hay marihuana, gomas de mascar, caramelos, etcétera, todo eso contiene una sustancia llamada TSH, de nuevo buscan ahí el nombre de lo que significa. Y esa sustancia es psicotrópica, o sea que genera en la conciencia cambios. Te vas a sentir excited, te va a hacer sentir, te va a hacer recordar el pasado, cuando me pasó a mí la única vez que fumé, que me pasé llorando y llorando y llorando, porque me acordaba de unas amigas de muchos años atrás. Y Ana Clara, mi hija Ana Clara, me consoló y me apoyó por ahora en esa única experiencia que tuve con el TSH. Así que TSH es una sustancia, le hacemos así, si quieres consumir el TSH estás en todo tu derecho, pero no vamos a hablar de eso hoy. Solamente quería hacer la diferenciación. Entonces, y el CBD es otra sustancia que está contenida. En la planta del cannabis están los dos, hay mucho TSH, poco CBD. Y cuando se extrae de aquí, es muy difícil separar el CBD, el TSH y el CBD siempre se trae un poquito de TSH. ¿Se entiende esto, verdad? Sí, separar el huevo del azúcar una vez que los mezclé. Y de este otro lado, en la planta de cáñamo, de donde nosotros la extraemos, hay muy poquito TSH, muy buen CBD, y es más fácil separarlo y poder tenerlo como lo tenemos nosotros, certificado cero TSH. Casi de las únicas, por no decir la única marca en el mundo de TSH de alta calidad, porque de CBD, perdón, de alta calidad, que no contiene TSH. Cero TSH. Así que nosotros tenemos de nuestra marca Natrus Ultra, que es una marca asociada con Young Living, un producto que se produce con el sistema de la semilla al sello, o sea, es ultra orgánico, las tierras no han sido cultivadas por 50 años, anteriores a producir la granja, todo se hace en forma muy cuidada, la tierra, la semilla, el riego, la cosecha y la extracción. Todo ese proceso que nosotros tenemos certificado y patentado está también aplicado a la producción del CBD en las granjas, del CBD que están separadas de las granjas de Lavanda o Salvia o Romero. Es otra granja y otra empresa paralela. Ok, perfecto, hasta ahí llegamos. ¿Qué pasa con este CBD? Está extraído de cierta manera, que garantiza, como les digo, una calidad superior y cero TSH. Eso hace que este CBD pueda ser utilizado por una embarazada, si su médico le permite o si ella está de acuerdo y su terapeuta de confianza le autoriza, o su profesional de confianza le autoriza, puede ser usado por un niño a partir de cierta edad, y también eso lo tiene que manejar el terapeuta que maneja al niño, o la responsabilidad y decisión de sus papás. Es un producto totalmente noble, que no contiene ningún riesgo para el estado mental o emocional, y que solamente va a los tejidos, a las emociones, al sistema nervioso, para calmar, armonizar, balancear y mantener lo que se llama la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis con H? La buscan en internet. El equilibrio del cuerpo, de la mente, del espíritu, etc. Lo podemos usar de muchas maneras la palabra homeostasis. La diferencia grande que nosotros tenemos, que estamos viendo acá, es que tenemos patentado una mezcla que se llama Smart Spectrum, y después ustedes la van a poder ver esta combinación. ¿Verdad? Aquí te dice lo que es Smart Spectrum, etc. Lo que yo les quería más que nada comentar hoy es, tienen en las manos un producto de alta calidad, y ¿qué hizo ella un living en este Smart Spectrum? Lo que hizo fue agregarles aceites esenciales. Así que, el CBD es un canabinoide, y los aceites esenciales contienen canabinoides. ¿Verdad? Contienen estas sustancias que llegan a unos receptores de nuestro cuerpo, que ¿cómo creen ustedes que se llaman? Receptores canabinoides. O sea que hace unos años, como unos 20 años, pienso yo, unos médicos descubrieron que nosotros en nuestras células, eso creo que no está en la página, por eso se lo estoy diciendo como introducción, tenemos unos receptores especiales a ciertas sustancias. Cuando esas sustancias, que también puede ser el copaíba, algunas componentes del copaíba también pueden ir a estos receptores, y de algunos son los aceites esenciales, y de algunas otras sustancias. Cuando llegan a estos receptores, que son como unos lugarcitos que nosotros tenemos muy escondiditos en nuestras células, en nuestros tejidos, en diferentes lugares, como puede ser el sistema nervioso, el sistema muscular, etcétera, etcétera. Cuando llegan a esos lugarcitos de la célula, que es en la superficie de la célula, y esos lugarcitos son proteínas, y en esos lugarcitos, esos receptores, cuando esta sustancia embona, vamos a suponer que el receptor es triangular, y la sustancia también, entonces hacen clic, hacen como una conexión, como si yo estuviera poniendo una piecita en un puzzle. Conecta. Cuando conectan, generan en el cuerpo unas sensaciones y unos resultados especiales. ¿Se entiende entonces? Estos receptores los tenemos todos en el cuerpo, incluso los animales, y estas sustancias, los cannabinoides, van a calzar justito en esos receptores cannabinoides. De la misma manera nosotros tenemos unos receptores, que son también proteínas, en la superficie de las células para el magnesio, para el calcio, para el potasio, para el sodio, y así podríamos seguir con todas las sustancias. Pero hoy estamos hablando de los cannabinoides del CBD. ¿Qué pasa? Que los aceites esenciales también contienen estas sustancias, y también pueden embonar o ajustar, hacer ese clic en la célula. Fíjense ustedes, la imagen de la llave es sumamente útil. Cuando ustedes tienen una llave, que la van a poner en la cerradura, sea las modernas que tienen puntitos, o las otras que tenían como muestras, muestras, ustedes la colocan en la cerradura. La cerradura es el receptor, la llave es esta sustancia que llega. Que puede ser otros, otros CBD fabricados en otro lugar, de otra manera, de otra forma, no con tanta pureza, en donde la molécula está así como, se los voy a explicar como casero, como no tiene la forma correcta ni la estructura adecuada. Entonces llega el receptor, llega la llave, perdón, a la cerradura, ¿verdad? Y como las muesquitas esas no están exactas como es, ustedes me entienden por qué les ha pasado, han ido a sacar la copia de una llave, y se han encontrado con que esa copia de llave no funciona. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero sí es la misma, y ustedes la miran, la comparan con el original, dicen, pero es la misma, pero tiene una cosita de nada, que cuando ustedes la entran, gira un poco, dicen, ah, sí, funciona, pero no llega a mover la cerradura. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces, ¿qué sucede con eso? Sucede que la sustancia no tiene la estructura adecuada para meterse adentro de la cerradura, girar la llave y abrir esa puerta. Es exactamente igual como funciona un receptor, son llaves y ligandos, es exactamente igual. Entonces son llaves o ligandos. Entonces, lo importante es saber que nuestro CBD tiene esa llave adecuada para entrar, y que penetra muy rápidamente. Y que al mismo tiempo viene con aceites esenciales unidos, o sea, que está todo juntito. Los aceites esenciales más el CBD, esto es único y original en el mundo, aunque no lo fuera, no importa, porque tampoco nosotros estamos para ser únicos y originales, nosotros estamos para ser buenos, para que las cosas sean buenas y que le funcionen a la gente. No sé si somos los únicos o no somos los únicos, pero casualmente, o no tan casualmente, dado que la compañía se esmira tanto por dar lo mejor, en muchas áreas terminan siendo la única, la original y la mejor compañía en producción de ciertas cosas. No porque la compañía diga, lo único que quiero es ser la mejor, pero lo es. Gracias Ana Clara, a ver si me apoyas con alguna cosita. Hola Ana Clara, hola Blanca Garza, García, Inés García, Nuria Girón, Marisa Blasque, Rosy Cabello, Miriam Berges, Ángeles Jara, Cela, Bárbara Pelegri, gracias a todas. El teléfono no me da todos los que están, cuando se corta la transmisión se ve que había muchas más, así que muchas gracias por acompañarme hoy en esta hora tan extraña, pero no está mal esta hora también, de repente, que tuve que poner porque tenía una cita más tarde con un médico y con otras cositas que tenía que hacer de mi vida. Así que bueno, esta es la introducción. Creo que con esta introducción, ustedes podrían dar hasta una plática de CBD, porque una plática de CBD para sus amigos, para que la gente quiera comprarlo, sería de 15 minutos en un WhatsApp, estaría súper bien. O si ustedes no están compartiendo en un living, las que están escuchando, son consumidoras y no quieren hacer el negocio, pero siempre que saben de algo lindo, se lo quieren contar a las amigas, y entonces empezaron a usar Clarity, que me puse yo ahora antes de la charla, y lo puse en el difusor, y dicen, ya, este aceite está buenísimo, y si querés en mi próximo pedido te compro uno. No estás haciendo negocio, pero estás compartiendo desde el amor. Y lo mismo les va a pasar a ustedes, y les invito a que hagan con el CBD, que lo compartan porque van a tener unos resultados tan extraordinarios cuando se lo coloquen sobre los músculos para aliviar tensión, cuando se lo pongan en los chakras, cuando lo beban un goterito debajo de la lengua, se van a sentir tan súper bien, cuando se lo conozcan en zonas después de haber hecho ejercicio o antes, cuando se lo pongan en zonas que tienen especialmente desafíos de tensión en su cuerpo, ustedes van a empezar a sentir cosas muy especiales y muy potenciadas con respecto a los aceites, porque tenemos el CBD que de por sí es maravilloso, más los aceites que de por sí son maravillosos, y que hizo Young Living, los unió. Así que, a ver, a ver qué me están poniendo acá, qué curioso, yo también llevo Clarity hoy, ah sí, qué curioso, no, las que estamos enfocadas en, tú sabes en qué, en ese secreto que tenemos este grupo de Telegram, estamos usando muchas cosas como Clarity, como Stress Away, etc. Bien, yo entonces le paso a, continúo con la plática. Tenemos entonces, qué es el CBD, ya sabemos, ya les expliqué cómo funcionan los cannabinoides, los receptores, el Mar Spectrum, que une aceites esenciales con el CBD, etc. ¿Y cómo se utiliza? Muy sencillamente, sencillamente se tiene graduado, estas son la charla inicial que ustedes podrían dar en el WhatsApp de 15 minutos, y luego derivar a la gente a lo que les voy a mostrar, que es una pasada, lo que les voy a mostrar, no se vayan de este directo, porque les voy a mostrar algo maravilloso, que si no se los muestro, les juro que no lo descubren, porque hay que ser un ratón de internet para encontrar lo que yo encontré, pero van a ver que les va a encantar lo que encontré. Miren, está graduado, ¿ven que está graduado? En 1 mililitro 0.75, 0.50 y 0.25. La dosis habitual es 1 mililitro completo debajo de la lengua. En algunos mercados, por restricciones legales como en Europa, no sabemos si nos van a permitir decir que se puede ingerir o no, pero yo acá les voy a dar la charla real y verdadera de lo que se puede hacer con el CBD, y evidentemente si le pusieron stevia adentro, y le pusieron gustito rico, y el gotero tiene, es porque se puede beber. Ahora, en algunos países y mercados, hay restricciones de lo que ustedes pueden decir, entonces yo voy a decir lo que dice la página de Young Living, me voy a pegar a la compañía, y ustedes luego, cuando vayan a compartir esto oficialmente, públicamente, pueden restringir de acuerdo a lo que diga el mercado. El único que tiene estas restricciones es Europa, así que las compañías de Europa, porque recién estamos empezando a recibir el CBD. Ah, el que les estoy mostrando, son todos parecidos, el que les estoy mostrando es el Citrus. Es el único que tengo yo aquí para usar, es el Citrus, porque la menta, no sé qué pasó con mi frasquito, pero se terminó y el frasquito debe andar por alguna maleta o alguna cosa, porque nunca los tiro. Pero el que todavía tengo en uso es este, así que llenas el gotero, y te lo colocás. Podés comenzar con un gotero entero, y si te parece que te relajó mucho, dices, quiero que me rinda, voy a bajar a medio gotero, o 0.75, o 0.50, y vas anotando en una albretita o en una nota de tu teléfono. No, no estoy compartiendo ninguna presentación, justamente no quería compartir a Ana Clara ninguna presentación para que nadie pensara que para poder dar una charla en WhatsApp sobre esto, tenían que hacer una presentación. Entonces, todas las presentaciones divinas, Ana Clara, que tenemos en Canva, no las voy a usar. Solamente estoy usando la página, para que todos vean que le pueden hablar a sus amigos y a su familia del CBD, y que puedan conocer el CBD sin necesidad de tener ni Canva, ni presentación, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, lo que sí están viendo es el fondo de la página. Así que bueno, ya saben qué es, para qué sirve, ya les dije, básicamente, y lo otro es, cómprenlo y experimenten, y para qué se usa. Pero, este aquí, que no tenemos solo líquido mezclado el CBD con el aceite esencial, sino que también tenemos, y aquí les voy a mostrar, esto sí lo están viendo, a ver si están viendo mi Canva. Esperen un poquito, sí, sí están viendo mi Canva, ¿verdad? Este es mi programa de Canva, simplemente, donde nosotros les hicimos a las compañías de Europa la fotito del kit de inicio. Sí se ve, sí se ve, ya lo van a ver, porque yo lo estoy viendo aquí en, miren, yo lo estoy viendo acá en el Facebook, y estoy viendo que se ve. Tengan paciencia, que ya les va a llegar, depende del internet de cada una. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que este kit de inicio que tenemos en Estados Unidos, que tenemos en Europa, y si Dios quiere, bueno, Dios siempre quiere, Dios seguro que usa CBD. No, si Dios se alinea con, si nosotros nos alineamos con Dios, seguramente México también llegará, también llevará a otro lugar. Entonces, en este kit de inicio, con el cual en Europa se ahorran casi 70 euros comprando el kit de inicio, en lugar de comprar las cosas sueltas, van a tener tres tipos de producto, que son los tres productos estrella de la compañía. Uno es el Rolón de Calm, se los estoy agrandando para que lo vean, y lo quiero hacer así, sencilla la presentación, para que ustedes vean que ustedes lo pueden hacer perfectamente, sin ningún problema. Pueden estar hablándole a su prima o a su tía del CBD, y pueden estar con su WhatsApp y mostrarles en su computadora. Entonces, este Rolón de Calm, que no tengo para mostrárselo, aquí, pero lo ven ahí, es un Rolón igual que cualquiera de nuestros Rolones, con este mismo formato, el mismo tamaño, y el mismo sistema. En este Rolón, ustedes van a encontrar una combinación que está especialmente formulada para calmar. Más que nada, derivado hacia la parte emocional. Pero ustedes lo van a poder poner también en zonas, si ustedes quieren. En los chakras, en las sienes, etcétera, etcétera. Calm, entonces, es un producto maravilloso. Yo me voy a enfocar ahora en los tres productos estrella, que es Calm, los tres aceites mezclados con CBD, que es el citrus, el mint, y el cinnamon, tienen canela, tienen menta, y tienen cítricos. Y el Rav, que es una crema, que la van a ver aquí, que es, obviamente, dice Joint and Muscle Balm. O sea, dice bálsamo para músculos y articulaciones. No necesito explicar ni salirme del Compliance para que ustedes entiendan que esta crema espectacular, sí, es maravillosa. Ana Clara dice, acá, si ustedes pueden leer, que el Calm es como el Tranquil, pero que es una maravilla, el Tranquil, ustedes saben, pero tiene agregado el CBD, lo que lo hace una bomba calmante o tranquilizante para un niño, un adolescente. Los niños, yo les voy a decir a partir de los seis años, después ustedes indagaremos un poquito más en eso, y podemos hablar en otro capítulo, invitar a algún especialista en CBD para niños, y podemos ver ese tema. Así que es una bomba relajante el Calm, es un cítrico maravilloso, o mint, o cinnamon, el líquido, que el líquido también se puede poner, o sea, el líquido, como yo no tengo el Rub, ahora me lo voy a comprar, pero como no lo tengo, entonces yo simplemente me pongo gotitas en este hombro que ahora estoy yendo al gimnasio, y que con los aparatos me duele tantito, entonces me pongo eso allí, ¿verdad? En donde tú quieras. Si estás con el periodo y te molesta, te pones unas gotitas en el abdomen, en el vientre, y te lo colocas, o en la parte de atrás. Si tienes mucha tensión en el cuello, te puedes colocar este líquido en el cuello. Si tienes alguna situación que el médico te diagnosticó para tu visión, por ejemplo, que nosotros siempre estamos poniendo copa IVA e incienso al horror de los ojos, tú puedes tomar una gotita de esto y colocarte el horror de los ojos. Si tú sientes que quieres potenciar tu crema durante el día, tú tomas tu crema de Boswellia, o tu crema de Bloom, o tu crema de sándalo, o tu crema de ART, cualquiera de las líneas nuestras de hidratante, le vas a poner un gotero o dos entero al frasco, al pote, de CBD lo vas a mezclar y vas a potenciar el efecto anti-arrugas. Les puedo seguir diciendo para qué más sirve CBD, para una cantidad de cosas, lo puedes poner en tus uñas para tener fortalecimiento y renovación de tus uñas y cutículas. Lo puedes poner sobre tus manos, luego como un suero, luego que te hiciste la exfoliación para las manchitas de tus manos o tu rostro, entonces primero va el limpiador, luego va el exfoliante, luego va el CBD y luego va la crema, que también puede tener CBD. Así que, Ana Clara nos dice acá que lo ha usado durante la menstruación y es increíble. Y dice que mezcla el CBD citrus con, que lo mezcla con copaíba, lavanda y menta. El cítrico, el cítrico, el menta, el usina y el cinnamon están orientados a full espectro. Es para que lo uses para everything. Entonces podríamos decir que el que está a la izquierda o a la derecha de su pantalla que es el calm, el calm está orientado a las emociones. El del otro lado, que es el bálsamo, está orientado a frotar en el cuerpo y el del medio es para todo lo que ustedes quieran. ¿Puede ser, Ana Clara, esta una explicación sencilla para las compañeras? El que está en el centro es el líquido y lo pueden, como les digo, potenciar una crema para el cuerpo, potenciar un aceite para masaje, colocar en su crema de belleza, etcétera, etcétera, etcétera. Citrus, menta o cinnamon lo eligen de acuerdo a su gusto. Si les gusta más algo chispeante para las emociones y para estar alegres y porque les encanta el aroma cítrico, eligen el cítrico. Igual que elegirían un citrus fresh frente a una menta. Si quieren algo que les dé, les levante, les dé un levantón de energía, les dé centramiento, frescura y claridad, van a elegir el de la menta. Si quieren algo que les dé calor, calor, fuerza, potencia, esa es la canela. Entonces, ustedes eligen. Yo, si pudiera comprarme los tres, me compro todo y les recomiendo a todas las compañeras que están mirando esto, aunque no hagan el negocio, aunque no estén inscribiendo gente, aprovechen esta oportunidad y este mes de febrero cómprense un kit de inicio de CBD. ¿Qué hacen? Hablan con una prima. Prima, ¿viste esos aceites que te dije? Vamos a hacer, ay, sí me muero por tener CBD, dice tu prima. Entonces, entre las dos, inscribes a tu prima, le regalas una bendición a tu prima, hacen una membresía, como que la harías en cualquier lugar para comprar más barato, no se compliquen con eso, y compren entre las dos el kit de inicio de CBD. O tu prima se lo compra ella sola y tú te compras otro para ti. Pero aprovecha a darle la oportunidad a otra persona, porque cuando tú le abres la cuenta a otra persona, la compañía te va a mandar 42 euros, o 50 dólares, o 660 pesos. Entonces, pues se está recuperando el dinero que invertiste con tu prima. No tengan ningún conflicto en inscribir gente, porque cuando ustedes se inscriben gente, cuando ustedes se inscriben personas en la compañía, no es que estén haciendo negocio, es que están ayudando a otro para que compre el producto más barato. Si después se emocionan y quieren seguir, perfecto, pero a veces la gente tiene tanto conflicto que no quiere inscribir a nadie, por eso, ¿verdad? Bueno, muy bien. Voy a seguir con esto, y les quiero mostrar algo de la página. Les quiero compartir algo que me dicen acá sobre el CBD. Si lo ingieres, ¿cómo has mostrado? ¿Para qué lo indicarías? Para ingerirlo, para cualquiera de las cosas que lo he dicho. Como les dije, el del medio, ¡ay, Ana Clara está conmigo en sala! ¡Hola, Ana Clara! Como les dije, el del medio es para emociones. Estoy bien, Ana Clara, lo que digo, pone tu audio, Ana Clara, así, y podés meterlo. Me pasé por mi entorno, estoy en mudanza. Perfecto, maravilloso, no hay ningún problema, solo que tenés la luz de costado y no se te ve bien el rostro. I know, I'm sorry. Muy bien, entonces, está bien por este camino que voy para que todo se entienda perfecto, ¿verdad? De un lado está el rolón de las emociones, del otro lado está el rub, o la crema para el cuerpo, y en el medio está el multiuso. Creo que muchas de las preguntas son de si los beneficios se pueden recibir en las diferentes maneras. Son como aceites esenciales. Estamos hablando de algo que está recibiendo el cuerpo como suyo, porque el cuerpo tiene un sistema cannabinoide, como lo expliqué yo, un sistema cannabinoide que son receptorcitos que están en la... Claro, tenemos receptores, ¿verdad? Entonces, ya nuestro cuerpo, cuando lo recibe, está como, oh, yo sé qué es esto, yo lo entiendo esto, entonces, es como los aceites, ¿verdad? Tenemos diferentes opciones. ¿Se escucha lo que dice Ana Clara? ¿Se escucha lo que dice Ana Clara? Bueno, tú seguí, y ya le hice la pregunta, ellos me van a decir si se escuchan. Sí, se apoyan las emociones con el rolón de calm, pero también en calm, puede ser un buen alternativo para situaciones musculares también, si necesitas. Nosotros sabemos, ¿verdad? Nuestro cuerpo algunas veces necesita relajar los músculos y no necesitamos y no necesitamos algo refrescante. Hay que escuchar nuestro cuerpo, pero lo que es, es calm es para las emociones y el aceite es como multiuso, ¿verdad? Si no podemos decir, si todavía no sabemos, está como un poquito gris que si podemos decir que se puede tomar o no. Lo que yo estoy diciendo por Instagram es que yo personalmente decido tomar. ¿Verdad? Eso es lo que yo estoy diciendo, que yo personalmente decido tomarlo. Eso quiere decir que es una decisión personal y si vos decidís hacerlo, es tu decisión y no hay responsabilidad, ¿verdad? De manera que quiero aclarar que si legalmente en Europa tampoco podés decir, yo personalmente decido tomarlo, tampoco te lo permiten en Europa, te aviso solamente. No, eso es interesante, por eso tenemos estas conversaciones. Bueno, mira, quiero contestar las preguntas, te voy a hacer las preguntas para que tú se las respondas. Lo único que pido es que como yo decidí que este directo iba a ser de máximo 45 minutos porque la gente me pide que sea dinámico, vamos a responderle lo más cortito posible las preguntas y luego paso a mostrarles mi súper sorpresa que tengo para ustedes. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, pregunta, una duda sobre el CBD, si lo ingieres, ¿para qué lo indicarías? Bueno, casi que lo respondiste, para todo. Claro, para lo mismo. Para cualquier cosa lo podés ingerir. No, es más que los aceites, Anaki, porque los aceites se ingieren para ciertas cosas y otros es mucho mejor inhalarlos, colocarlos en la nuca, pero el CBD ingerido es bueno para todo. Claro, porque lo que estamos haciendo es de nuevo apoyando a nuestro cuerpo para que haga lo que tiene que hacer. Lo que sabe hacer. Siempre estamos buscando ese homeostasis, 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 correcto. Gracias, homeostasis, que nuestro cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer. Solo estamos apoyando a para que lo haga. Dios nos hizo perfectos. Claro. Nosotros, en el transcurso de la vida, y los sistemas saben qué hacer. Como comemos mal, como nos enojamos, como nos estresamos, como tenemos diferentes emociones muy fuertes y nos van pasando cosas en la vida, nuestro cuerpo se va adaptando a esas cosas y a veces la adaptación a eso es la enfermedad. Esa es una teoría de medicina alemana con la que nosotros estamos alineados. La adaptación a esas cosas son las condiciones de salud. ¿Qué es lo que está diciendo Ana Clara? Nuestro cuerpo sabe lo que es el equilibrio, que es la homeostasis. Y si nosotros le damos esto, va, y aceites esenciales va igual que el jugo ninja. El jugo ninja es como tomarte el jugo ninja es como un chute de energía que se va a donde tiene que ir. Claro, siempre estamos encontrando ese homeostasis y siempre estamos encontrando introducir productos a nuestra vida que son multiuso de esa manera, que son, que apoyan ese balance. Próxima pregunta. Pregunta, pregunta, pregunta Lucina. Perdón, ¿tu internet se corta o es mi internet? Se va, tu imagen hace uuuh, así. Ese nuevo internet que tenés, pensártelo, sí, míratelo bien porque antes tenías un internet espectacular. Bueno, seguimos, seguimos. ¿El CBD se usa en el cuero cabelludo? Pregunta, ¿el CBD se usa en el cuero cabelludo? Lo podés. En Estados Unidos acaban de lanzar un CBD Boost de... Yo no quería mencionar eso todavía pero cuéntalo. No, pero lo que quiero decir es que el mismo CBD que está o en el Calm, el Roll on the Calm, que todos esos aceites esenciales serían geniales para la piel. ¿Verdad? Pero el aceite yo lo mezclo con un poco de incienso, con un poco de lavanda, un poco y es un serum también. Amor, es que yo ya lo dije, ¿vos entraste tarde a mi plática ahora? No, ¿ya expliqué? Estaba poniendo a esto pero capaz que no lo dije. Ok, ok. El cuero, entonces, solo quería mencionar eso para decir que cómo se puede poner en la piel, también puede, se puede poner en el cuero cabelludo. Perfecto. Ah, contales, Ana Clara, rapidito, que en Estados Unidos acaba de salir una línea de belleza con CBD. Solo un producto, solo un producto. Ah, que es el mismo, el CBD. Es un serum, es un serum, ¿verdad? Es un serum, es el CBD, aceite, sin el stevia y con lo que es rosa, incienso, Neroli, Neroli. Ya sabemos, todos los aceites que son increíbles. Pero, eso te lo podés hacer. Por eso, en el ebook que terminé el otro día y que se lo recibieron todas las compañeras en el correo, imagino que... Pero ahora lo estoy pensando como lo estoy pensando, ese aceite tiene un poquito de stevia. No, no, no. Ah, pero no le hace nada que lo pongas en el... No creo que le hace nada. No, al contrario, no le hace nada. No me lo... No me hace nada. Estevia con azúcar porque el azúcar es pegajoso pero la este... Y además lo usamos para esfoliar el azúcar también, no pasa nada. No, no hay ningún problema en que pongamos el aceite en nuestra crema y enriquezcamos para el guti. Pero bueno, volvamos a centrarnos para poder terminar ya en unos minutos. Hacé la pregunta, ¿el bálsamo CBD ayuda con la inflamación de los tejidos y articulaciones? Bueno, por compliance yo te voy a responder así. El bálsamo de CBD es maravilloso para que los frotes antes y después del ejercicio para que los frotes en tus músculos y articulaciones frente a cualquier condición en donde tú quieras apoyar tus músculos y articulaciones. ¿Está bien? Sí, capaz que lo tendríamos que hacer un poquito más corto. Bueno, bien, sí, lo podés usar para cualquier condición de músculos y articulaciones. Claro, sí, lo podés usar para cualquier condición de músculos. solo que la palabra inflamación está prohibida. Sí, no podemos decir inflamación, no podemos decir artritis, no podemos decir artrosis, ya la estoy diciendo. Como mencioné antes en los comentarios, la menstruación, yo me inflamo muchísimo y apoya muchísimo a todo lo que es que mi cuerpo tenga que hacer lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Yo no he usado el bálsamo, pero lo mezclo con Pano Whey o con Deep Relief y apoya muchísimo. Honestamente, en serio, en serio, en serio, en serio. Divino, ¿verdad? Divino. Mira, hay una cosa que están preguntando acá y que me gustaría aportar. Es recomendado para escoliosis y otra vez preguntan por una enfermedad y nosotros, Angeli, no vendemos ni CBD ni aceites esenciales ni los compramos para recomendarlos para enfermedades porque para eso nosotros deberíamos tener una licencia de médico o de terapeuta certificado y en la privacidad de nuestro consultorio nosotros le podemos decir a nuestro cliente, mira, yo recomiendo este producto y lo tengo acá en mi consultorio para vender, ¿verdad? O te lo puedo asesorar. Pero solo si ese médico en la privacidad de su consultorio como la autora Alma Medina aclara que utiliza los aceites esenciales en su consulta privada médica y hace investigación con eso. Pero nosotros como distribuidores no le podemos decir a una persona que esto le va a mejorar la artritis, la artrosis o una escoliosis. Una escoliosis es una desviación de la columna. Yo les diría, me encantaría, Ana Clara, y te digo que si lo vas a hacer, que probemos a introducirlo en la técnica de gota de lluvia porque hay estudios de CBD en donde muestran que cuando colocas sobre la columna aceites de CBD igualmente como aceites esenciales se introduce en todo el sistema, acuérdense que el sistema nervioso central está ahí en la columna y produce cambios súper interesantes. Entonces, perfectamente le pueden aplicar a la persona por el tema que sea, le pueden aplicar aceites esenciales en la columna, CBD, perdón, y hacer el pase de pluma, ¿verdad? Pero para una persona que no sepa lo que es el Raindrop Todas nuestras compañeras saben lo que es poner aceites en la columna y pasar la mano que es lo que nosotros ya le hemos enseñado. Claro, para esa respuesta, solo para responder esa respuesta también, lo puedo hacer esto, yo la respuesta sería de nuevo, podés usar CBD para todo lo que es apoyar tus músculos, para apoyar tus músculos y tus articulaciones y podés hacer tu propio research, ¿cómo se dice? Tu propia investigación sobre CBD. Investigación. Bueno, para la investigación y para terminar, Anaqui, mirá, les voy a mostrar una cosa, voy a compartir pantalla, ¿sí? Y también creo que, creo, necesito mencionar que es importante empoderarnos nosotros, ¿verdad? Hay tanta información que especialmente si sos miembro de nuestro grupo, que si estás en esta charla sos, tenemos mucha información en el grupo de Facebook y también hay mucha información muy importante, yo capaz que en el grupo de apoyo puedo poner lo que es un enlace a una website donde hay estudios científicos, ¿verdad? Que vos solo podés poner CBD y ve los estudios científicos y vos ves lo que vos pensás y si te va a apoyar a vos. Pero te prometo... Perfecto, Ana Clara, haz eso entonces. Vamos a hacer una cosa, en esta mismo post, en donde las compañeras se estaban preguntando y comentando, ¿qué les parece si ustedes vuelven en un ratito a este post, ¿sí? Y ahí van a encontrar el enlace que dice Ana Clara de las investigaciones para que ustedes hagan sus propias búsquedas, acuérdense, no se preocupen si está en inglés, ustedes lo abren en Chrome y tocan con el botón derecho de su mouse arriba de la página y el Chrome le va a decir traducir al español, ustedes lo van a traducir todo al español, sin problema, menos los gráficos y las fotos, todo se va a traducir. Bien, entonces miren a Clara lo que tengo para mostrarte, que no sé si lo descubriste porque vos y yo somos dos ratones de internet. ¿Saben por qué digo ratones? Porque hay un refrán en todo el mundo que se dice ratón de biblioteca, el ratón de biblioteca es ese que iba a la biblioteca pero ya no se usa eso más, la gente ya no va a las bibliotecas, ¿verdad? Iba a las bibliotecas y encontraba cosas insólitas, ¿no? Entonces, por eso mi patrocinadora me dijo hace muchos años, bueno, sos un ratón de bibliotecas, sos un ratón de internet, porque siempre encontraba cositas maravillosas en internet. Sí, Maritzu, se puede usar en niños, por eso digo que podremos dar algún día a invitar a alguien a dar una charla específica de niños, en niños, por supuesto que todo lo que tiene que ver con la actividad excesiva del cerebro, ¿verdad? Esto es lo que está preguntando María Jesús, o niños que tengan diferentes condiciones que tienen que ver con salud mental o neurológica, pueden apoyar el tratamiento médico con el CBD, por eso decimos para cualquier cosa que sea tratar, volver a la homeostasis nuestro cuerpo, de la misma manera que los aceites pueden usarse para cualquier cosa que va a volver al equilibrio en nuestro cuerpo, de la misma manera ustedes van a ver cosas maravillosas con todo tipo de afecciones, Ana Clara, del sistema nervioso en el cual el sistema nervioso se sale del centro y por ejemplo hay muchas afecciones que producen temblores, todas distintas, la gente asocia solo los temblores con ciertas enfermedades, pero los temblores, los temblores, la pérdida del control muscular en niños o adultos es de diferentes condiciones de salud, puede ser solo emocional, puede ser emocional mental, puede ser neurológico, o puede ser una patología física, para cualquiera de estas cosas el CBD es maravilloso, ¿se entiende lo que les quiero expresar? Es maravilloso, miran a Clara lo que encontré en la página de Natur Ultra que les quiero contar porque estoy encantada, ustedes se van a la página de Natur Ultra, ¿sí? y ahí tienen un curso de CBD, lo que nosotros les dijimos ahora es lo más importante, aterrizando a la vida práctica, pero aquí tienen qué es el Smart Spectrum, etcétera, qué es el CBD, cuáles son las prácticas de agricultura, para las que son, que les gusta la agricultura, y verdad, como a mí que me encanta la granja, y tener mi huerto en mi casa, para las que les gusta la calidad, para las que son muy verdes, y la calidad, y la calidad, bueno, aquí tienen todo lo que puedes saber de la calidad, etcétera, etcétera, y todo lo que puedes saber de cómo los aceites esenciales, todo está aquí, pero este aquí, que hace muy pocos tiempos, esta página, esta página, ha generado una escuela de CBD adentro de la página, gratis, entonces yo estoy tomando ese curso, y les invito a todas a tomar ese curso, miren, adentro de Nature Ultra, vieron que acá dice aprender, y aprende más, bueno, ustedes van a entrar por acá, yo no voy a hacer ahora el recorrido, les voy a hacer un tutorial, con un pequeño video, que se los vamos a poner aquí, para que ustedes vean los pasos que tienen que tener, para poder tomar este curso de Nature Ultra, que se los voy a mostrar acá, que son lecciones, es igual, que si ustedes compran un curso de doméstica, o si ustedes compran el curso que ustedes quieran, entonces, ¿qué pasa? Van a tener que abrirse una cuenta, si lo podrías poner en el chat, Ana Clara, se escribe Teachable, es Teach Pointable, Teachable, es donde yo estoy creando justamente unos cursos, que ya los van a ver, unos cursos para nuevos miembros, que es en Teachable, así como hay plataformas como Domestika, esta se llama teach.able.com, Teachable, lo voy a compartir en este momento, ustedes se tienen que abrir una cuenta en Teachable, que es gratis, en esta plataforma, y una vez que se la abren y entran a este lugar, yo les voy a hacer el, ustedes pueden tomar el curso de CBD, creo que al final les da un diploma, bueno, entonces miren, la lección número uno es que es el CBD, miren lo que son las fotos y toda la explicación, miren todo lo que explica, ahora, ustedes lo pueden pasar a español, ven que lo tengo en español acá, pero las fotos no se pueden pasar a español, miren a Clara qué maravilla cómo explica lo que son los receptores CBD1, CBD2, los receptores CBD1 de nuestro cuerpo actúan sobre lo que es la actividad motriz, el pensamiento, la coordinación de los movimientos, el apetito, la memoria a corto prazo, la percepción del dolor y las células inmunitarias. Las receptores CBD2 que acá te muestran dónde están, en los muslos, por eso, vos te podés poner los aceites en estos lugares, vamos a generar gráficos con esto, Ana Clara, con dónde están los receptores de CBD1 y de CBD2. Los receptores de CBD2 están en el gut, o sea, en la panza, en los riñones, en el páncreas, en el tejido adiposo, en el músculo que está pegado al hueso, en el skeletal muscle, en los huesos, en los ojos, también están en los tumores o bultos, en el sistema reproductivo, en el sistema inmunitario, en el tracto respiratorio, en la piel, en el sistema nervioso central, en el sistema cardiovascular y en el hígado. ¿Se dan cuenta cuál era la sorpresa que yo tenía para ustedes? Que todas esas preguntas ustedes las tienen respondidas en este curso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, acá no hablo de enfermedades, solamente está describiendo dónde están el receptor cannabinoide 1 y dónde están los receptores cannabinoide 2. Ustedes sacarán vuestras conclusiones. Entonces, este es el número 1, pero fíjense que al final de cada capítulo les hace preguntas para que ustedes aprueben. Un pequeño quiz, como un pequeño curso. Es un curso que luego ustedes cuando terminen lo aprueban y les va a dar un... Escríbenme en el chat si no están emocionadas con este curso, por favor, escríbanmelo. Así, Anaka, es que yo estoy preparando un curso para nuevos miembros para cómo se usa el kit. Y vamos a montar una escuela, ¿sí? En nuestro nuevo sitio web acerca de eso. Estoy muy emocionada. ¿Qué significa CBD? ¿No? ¿Y qué le pongo acá? Cannabidiol, cannabinol, cannabis o cannabinoide. A ver, es para vos la pregunta. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? I don't know. ¿Canabidiol o cannabinol o cannabis? O cannabis no es. Shock. ¿Qué significa CBD? Yo creo I... Cannabidiol. A ver, cheque, cheque, cheque. Correcto, cannabidiol. Es que, como lo, es que lo, yo soy muy mala a deletrear. Entonces, es como... Ay, amor, estás aprendiendo el español, está perfecto, no sos muy mala, sos buenísima. Pero todos suenan similares y se les deletreaban diferentes, entonces no sabía cuál era. Claro, claro, la pregunta está, la respuesta correcta está entre cannabidiol y cannabinol, ¿no? El cannabinol es un componente químico que hay adentro del CBD, pero CBD quiere decir cannabidiol. Bien. Y así siguen con la lección número 2 de qué produce el CBD, y así siguen con la lección número 3 de dónde proviene, luego tienen una clase de Smart Spectrum, luego tienen una clase de semillas, y cómo se produce... Super cool, super cool. Y lo último... Y ni siquiera tenés que aprender todo si no querés, podés entrar, aprender... Pero yo les sugiero que lo hagan todo para al final terminar su cursito y aprobarlo. Yo, obviamente, soy la millennial que es un poquito que no quiere hacer nada, y solo quiero aprender... Y quiero hacer solo de pedacitos. Quiero hacer solo pedacitos. Los millennials quieren hacer solo de pedacitos. Yo conozco algunas veteranas que también quieren... Son un poco millennials. Creo que hay que honrar eso también. Porque capaz que... Claro. Tienes que sentir como pesado hacer todo un curso. Claro, pero miren que está tan liviano el curso. Miren, yo estoy viendo acá algunas que se lo van a chutar ya en cinco minutos. La Angeli Ojeda ya se lo va a hacer. La Celia está allá, lo que está acá. ¡Guau! Puso... ¡Guau! Ella es de la que apenas vuelva del trabajo va a entrar y se lo va a hacer todo. Con esto, chicas, ustedes van a dar las clases del siglo. Está en español, parece que está bien traducido. Muy buena la traducción. No, no está en español. Esta es la traducción de Google. ¡Oh! Muy buena. Ya, es la traducción de... No, porque fíjate que los dibujos están... Bueno, claro, los dibujos están en inglés porque eso no lo puede traducir. Los dibujos, las imágenes. Miren, para terminar les digo, la sección número 5, Ana Clara, es el panorama legal del CBD. Esto es muy importante que lo miren todas porque si no se emocionan con cómo se usa, se emocionan en para qué sirve y luego lo legal lo dejan y nos metemos en algún problema. Entonces, miren la lección número 1 que es la legalidad del CBD, cuál es el marco legal y cuando salga la semana que viene la presentación de Europa haremos un nuevo... Sí, acá Rocío, Inés García dice San Google. Sí, San Google. Ajá, San Google. Bueno, miren. Y la lección viajar con CBD. Y acá lo de viajar con CBD es muy importante. Sí, Mónica, Mónica Vega. Mira, para viajar con CBD es muy importante esto. Miren qué linda maleta ahí con el CBD, con las tres cositas de CBD. Viajen siempre con su CBD, viajen siempre con su lavanda, viajen siempre con su menta, viajen siempre con sus rulones de tranquil, valor, limón, Pero también es importante saber legalmente cómo te moves con el CBD. Exacto. Acá te va a decir qué podés hacer y saben por qué. Porque es muy importante las compañeras de Canadá quieran este CBD y a mí me encantaría que pudieran promoverlo porque en Canadá hay muchas marcas de CBD pero que pudieran conocer por qué este es mejor y por qué vamos a promover esto. Y por qué ustedes pueden si viajan a Estados Unidos se pueden llevar CBD en su maleta sin ningún problema. O sea que se pueden comprar porque aquí en Europa ya lo tenemos. Y en México, claro, por eso dije Canadá y México que son fronteras. Viste, Canadá es frontera con Estados Unidos, México es frontera con Estados Unidos. Entonces ustedes pueden llevarse en su maletita o encontrar la manera. Ustedes sean creativos. Encontrar la manera de llevarlo, de que algún familiar les traiga, etcétera, etcétera. Recuerden que tiene que ser muy poquita cantidad para que no puedan... Ah, y Venezuela. Bueno, acá en Chile Ojeda está haciendo así. Pero bueno, y a Venezuela... Bueno, ustedes se darán la maña. Y acá dice consulte con su honor línea y el país que está visitando y bla, 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 bla. Así que bueno, el curso es algo sencillo pero está muy padre y acá te va marcando el avance, ¿ves? Super cool. Yo voy a hacer de cuenta que ya hice todos los cursos. A ver qué me dicen. No, no se lo van a hacer porque creo que tenés que hacer los quizzes. Ah, tenés razón, tenés razón. Creo que los... No, creo que las respuestas al final son completamente libres, me parece. No sé. Que no es obligatorio. ¿Puedes volar de los Estados Unidos? ¿Puedes volar dentro de los Estados Unidos con CBD? Sí. Cheque. Es correcto. Bien. Completar. Mirá, acá marcás que el curso está completado y que vas a continuar. Sí, acá te dice. Sí, creo que no me lo... No me lo... No me lo marca porque no contesté los test del final. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por haber estado ahí acá. Me encantó que entraran a Clara para que le ponés... Ay, sí, estaba mandando muchos mensajes y dije, ¿sabías qué? Me entro a la cuenta ya. Claro. Me entro, hablo y yo. Además yo te había invitado para que entraran. Claro. Y yo estaba como, no, no, no. Claro, Nathalie. Nathalie, en Canadá no lo tienen pero ustedes lo pueden llevarse para uso personal desde Estados Unidos. A eso me refería. Sí, Ana, de Estados Unidos a México se puede viajar. Sí, de México a Estados Unidos también estamos viajando. En realidad hay vuelos para todas partes. Aeroméxico en este momento tiene descuentos muy importantes para todo el mundo. Porque Aeroméxico se está por fundir pero ese es otro tema para otro directo. No, es mentira. Aeroméxico está por cerrar y tiene vuelos muy, muy convenientes. Sí, en realidad lo que pasa es que la prensa dice una cosa y luego si ustedes van a las aerolíneas sí hay vuelos. Sí, hay, sí. Sí, eso da a cada uno, ¿verdad? A cómo cada uno se protege, a cómo cada uno, qué es lo que cada uno resuelve. Pero sí se puede, hay vuelos y las restricciones de cada país. Que te tenés que hacer un test, que tenés que quedarte en cuarentena, etcétera, etcétera. Pero como que viajar podés a muchos lugares si podés viajar. Bueno, muchísimas gracias por haber estado hoy acá. Me encantó, creo que a todos les encantó. Rosa dice, yo este mes ya compré el bálsamo pero el que viene compro el kit completo. Sí, yo te diría Rosa yo te diría Rosa que Rosa es Aromatízate Consciente. Rosita, yo te diría que ya que estamos en este reto que nos hemos puesto de inscribir cinco personas cada una este mes, que uno o dos de esos nuevos miembros pueden ser cualquier amigo que está necesitando este apoyo de CBD y que le puedas inscribir con este kit. ¿Sí? Esto es maravilloso. Un familiar, un hijo, un vecino, un sobrino. Un padre. Para mí un padre. Un padre. Un padre. Una persona mayor de tu familia. A todos ellos les podés abrir una cuentita de Young Living para comprarse su kit de CBD y ahorrarse muchísimo dinero tanto en Estados Unidos como en Europa. Europa. ¿Sí? Beso para todos. Muchísimas gracias por haber estado acá. Voy a salir del compartir pantalla. Ah, hay alguna cosita que no hayamos... Bueno, que vas a ver vos como yo había empezado a la hora en punto. Pero hay alguna cosita extra que quisieras decir o algún tip. Yo creo que ya como que cubrimos todo. No, cubrimos todo. Solo quería solo decir que cuando están en el grupo de apoyo solo ponen CBD en la búsqueda. Vamos a mostrar. Vamos a mostrar. O sea, que si quieren buscar la información vayan al grupo. Miren, este, vamos al grupo de apoyo. Acá están mis grupos. Y acá está el grupo de apoyo. Y vamos a hacer de cuenta que cómo se haría en la compu. Que ahora viste que la compu y el teléfono lo están unificando. Ya se ve todo casi igual. Casi igual. Entonces, we search. Buscamos. Entonces ven, ah, y acuérdense que las unidades ahora se llaman guías. Ya no se llaman más unidades. Se llaman guías. Yo solo quiero como poner en búsqueda. Están dedicados a complicarnos la vida. En búsqueda. ¿Qué querés que ponga? CBD. En minúscula nomás lo pongo. Voy a la lupa y pongo CBD. Y ahí les va a salir un chorro, como decimos en México. Un chorro de información. Mira, este live en este momento. El live que estamos haciendo está saliendo. Está saliendo la invitación a live. Está saliendo la primera cosa que yo informé en el año 2018. Vamos a tener CBD. Está saliendo lo que Ana Clara publicó el 21 de julio del 2019. Está saliendo cómo funciona el CBD. Es el CBD de febrero. Está saliendo en junio los productos de lanzamiento en Estados Unidos. Está saliendo qué es el CBD. Miren, solo lo que hay acá es muchísima información. Oh, y nos está faltando otra cosa que es el canal de YouTube de CBD. Hay un canal de YouTube de Young Living, ¿sí? Y dentro de ese canal de YouTube de Young Living ustedes van a encontrar o directamente van al canal de Naturs Ultra. ¿Lo están viendo, ¿verdad? ¿El canal de Naturs Ultra? Sí. Bien. En este canal de Naturs Ultra ustedes tienen desde el episodio 1 que es la granja, ¿sí? Son episodios cortitos de 15 minutos hasta el último episodio que es el número 12 que es la calidad, ¿verdad? Con el Dr. Book. El único tema con estos videos y con este canal es que todo está en inglés. Ese es el único tema, ¿sí? Pero para la que tenga un inglés medio puede colocar los subtítulos automáticos en inglés que les va leyendo lo que la persona está diciendo y como hay imágenes, video, le están señalando cosas se entiende bastante, bastante, bastante bastante. Sí. Pati acá dice algo que por... Así que... Bueno, sí. Muchísimas gracias por todo. ¿Por qué? Porque tenemos que cortar, ¿verdad? Ya estamos en más de una hora. Muchísimas gracias. Nos vemos. Ya tienen todos los datos para investigar y les vamos a poner todo, todo, todo. Sí, está en inglés. El único canal que no lo... El canal de YouTube todavía no hay ningún invento de Chrome para pasar al español automáticamente. No todavía. No todavía, pero ya llegará. Bueno, un abrazo, bendiciones. Bye, bye. Gracias, Ana Clara. Obvio. Chao.